Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor, la telerevista de salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a conversar de un tema que empieza a preocuparnos cuando nos empezamos a acercar a nuestra adultez mayor y les hablo de la osteoporosis. ¿A quiénes afecta más? ¿La podríamos prevenir? Esta y otras preguntas las vamos a abarcar en este programa y para ello nos acompaña el doctor Ricardo París Pagés, él es densitometrista clínico certificado por la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica con más de 15 años de experiencia en el diagnóstico de osteoporosis y su tratamiento. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme estar aquí en este espacio con ustedes. Bueno, no más bien gracias a usted. Y entramos en materia de una vez. ¿Qué es la osteoporosis, doctor? Bueno, la osteoporosis es una enfermedad ósea, o sea, que afecta todo el esqueleto. Hay gente que a veces piensa de que tal vez le da solo un huesito, se le da solo un dedito, se le da solo en las caderas, pero realmente afecta todo el hueso. Lo que afecta la osteoporosis es que se va perdiendo densidad mineral ósea. O sea, nosotros dentro del hueso tenemos como una estructura. Si nosotros lo pudiéramos ver a nivel microscópico, es como si fuera un panal de abejas. Ese panal de abejas lo que hace es conferirle fortaleza al esqueleto. Es más, la forma en que el hueso se defiende contra los golpes es que es un poco flexible. La gente cree que es totalmente rígido, pero no, el hueso tiene cierta flexibilidad. Porque cuando usted, digamos, brinca o se cae, entonces cuando el impacto llega al hueso, el hueso entonces recibe ese impacto, recibe esa fuerza y la distribuye por todo el hueso. Entonces, necesitamos que esa estructura esté sana para que no se quiebre. Cuando una persona tiene osteoporosis, ha perdido densidad mineral ósea, ha perdido calcio, eso hace que la estructura en panal de abejas se empiece a romper. Entonces, yo tengo ciertas pacientes que dicen que es uno se ha vuelto como un pedazo de madera que se le mete el comején. Realmente es así. Entonces, empiezan a romperse ciertas partes de la estructura, ya el hueso no puede distribuir la fuerza del golpe a través de toda la estructura. Entonces, ya la fuerza del golpe se concentra en solo un lugar y se quiebra el hueso. Por eso es que le decimos que es la enfermedad de los huesos frágiles también, porque el hueso empieza a fracturarse. Entonces, se quiebra el antebrazo, se quiebran las costillas, se quiebra la cadera, las vértebras se aplastan. Entonces, tenemos esas señoras, hace muchos años, antes uno veía más, ahora ya no tanto, gracias a Dios, pero uno veía esas ancianitas así todas jorobadas, viendo para abajo que con costos podían levantar la cabeza y esas señoras son las que generalmente tenían vértebras aplastadas por osteoporosis y se empezaba a formar una cifosis o una joroba. Todo esto, verdad, es silencioso, que eso es también muy importante que sepan de la osteoporosis, porque no hay ningún síntoma. Generalmente, el primer síntoma de la osteoporosis es que se quebró usted la primera vez. Antes, no hay nada. Yo no le podría decir a usted que si le duele el cuerpo de cierta manera o que si usted camina de otra o que si no come tal cosa, pues eso llegue a decir que usted tiene osteoporosis necesariamente. Realmente no. Por eso es que uno siempre recomienda en pacientes que quieren saber si tiene osteoporosis o no que se hagan el examen, porque es la única manera de poder determinarlo. ¿Por qué se origina la osteoporosis? Es multifactorial. Realmente no podemos decir que sea un solo factor. Por ejemplo, la edad tiene mucho que ver. Nosotros, en realidad, nosotros dividimos los factores de riesgo, los factores por los cuales una persona puede llegar a tener osteoporosis en factores modificables y factores no modificables. Los no modificables generalmente tienen que ver con nuestra edad, con nuestra raza, con nuestra estructura, por así decirlo, genética. Y los modificables tienen que ver con el medio ambiente, que si nosotros fumamos, si tomamos o no. Entonces, dentro de los factores no modificables, ¿verdad?, con los cuales uno puede llegar a tener osteoporosis hasta la edad, se dice que por cada 10 años que usted cumpla va a tener un porcentaje menos de densidad mineral ósea. Generalmente es un 2%. Por cada 10 años, usted pierde un 2% de calcio del hueso. Luego, también, la menopausia, que usted tampoco la puede modificar. Entonces, en ese sentido, cuando la menopausia aparece, entonces nosotros empezamos a perder calcio. Bueno, las mujeres empiezan a perder calcio. Generalmente hay un descenso en la cantidad de calcio que se tiene y puede llegar a ser hasta un 20% de la densidad mineral ósea. Otro factor, generalmente, es si es hombre o es mujer. En las mujeres, de cada 10 mujeres, 8 tienen osteoporosis. Eso no significa que los hombres sean inmunes, porque han llegado a creer eso. Sino que los hombres también lo dan, pero generalmente son mucho menos. De cada 10 hombres, 4 son los que normalmente pueden llegar a tener osteoporosis. Luego, factores, por así decirlo, que son modificables, está el fumado. El fumado, bueno, no es bueno para nada. Entonces, en ese sentido, dentro de las enfermedades que provoca, también está la osteoporosis. El que nosotros tomemos, también estemos tomando mucho licor y que tal vez ya tomemos más de dos o tres vasos o tres tragos de licor al día, pues eso también llega a perjudicar. Otros son fármacos. A veces nosotros tenemos ciertas enfermedades metabólicas como un hipotiroidismo o como tenemos a veces artritis reumatoidea, que a veces se tratan con ciertos medicamentos que pueden llegar a producir también una densidad mineral ósea. Los epilépticos también, que a veces toman medicamentos para combatir la epilepsia y eso puede producir también una disminución de la densidad mineral ósea. Entonces, como usted ve, son muchos factores que influyen ahí, no solo el hecho de ser mujer, no solo el hecho de ser mayor de 65, sino de que todos toman en cuenta. Inclusive, a veces, yo he tenido pacientes jóvenes porque también pacientes que tengan anorexia nervosa o que tengan también bulimia, como no absorben los nutrientes, también pueden llegar a desarrollar osteoporosis. Bueno, no se llama osteoporosis, se llama osteomalacia, pero es algo muy parecido. Entonces, en ese sentido, también tenemos pacientes jóvenes que empiezan a tener ese problema. Y también un factor muy importante que se me olvidaba mencionarles es el de la herencia familiar. O sea, si su mamá tiene osteoporosis, usted tiene un 70% de también desarrollarlo. Entonces, por eso es que a veces tengo yo en la consulta que viene la mamá, la hija, y a veces viene la abuela, mamá y la hija, y todas tienen algún grado de osteoporosis o de osteopenia. Doctor, si bien es cierto, ya nos dijo, esta no es una enfermedad de mujeres, ¿por qué nos afecta más a las mujeres? ¿Cuáles son las razones? Bueno, la razón número uno, nos damos más cuenta de las mujeres porque como son mayor cantidad la que se afecta, ¿verdad? Entonces, sabemos de que hay más mujeres que les da la osteoporosis. A los hombres también les da, inclusive cuando les da a los hombres les da más grave. Las fracturas son más complicadas que las que las mujeres llegan a tener, pero como son menos cantidad, entonces por eso nos damos cuenta menos de la osteoporosis en hombres. Uno de los factores por los cuales la mujer tiene una incidencia mayor que el hombre son las hormonas femeninas. Las hormonas femeninas están hechas para producir un hueso más liviano, un hueso más chiquito y más liviano. En el hombre, que es la testosterona, produce un hueso más ancho y más pesado. Entonces, a eso generalmente hay una mayor protección. El hombre también no pasa por un proceso de menopausia, aunque por allá andan diciendo que también existe un proceso que se llama andropausia y que el hombre decide comprarse un Porsche cuando tiene 40 años y esas cosas y cambiar la esposa por 2 de 30. Pero en realidad, ¿verdad? La mujer sí también tiene una deficiencia importante en sus hormonas cuando llega a la menopausia. Entonces, eso es muy importante. Imagínense que en la menopausia puede llegar a tener hasta un 20, un 30% de pérdida de densidad mineral. Lo cual realmente es muy importante. Entonces, por esas razones, generalmente llega la mujer a tener un poco más que el hombre. Bueno, doctor, es el momento de hacer nuestra primera pausa. Quédese con nosotros. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de la osteoporosis. Para ello nos acompaña el doctor Ricardo París, densitometrista clínico certificado por la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica. En el bloque anterior, doctor, hablamos de lo que significa la osteoporosis y los factores para llegar a ella. ¿Hay alguna edad en donde uno está más propenso? ¿O la adultez mayor significa sinónimo de osteoporosis? ¿Ya por ser adulto mayor? Bueno, a veces yo no... En medicina uno tiene que aprender a decir que no es 100% cierto todo, ¿verdad? Siempre hay ciertas cosas que salen del canasto. Pero uno podría decir que las mujeres mayores de... Inclusive hay estadísticas a nivel mundiales que las mujeres mayores de 50 años tienen un 50% de probabilidades de tener osteoporosis. Entonces, esa sería la edad límite, ¿verdad? Hay ciertos protocolos o ciertos protocolos de atención y de detección a nivel mundial que dicen que usted tiene que hacerse el primer examen a los 65. Pero la Fundación Internacional de Osteoporosis, ellos dicen que mejora a los 50 porque, como le acabo de decir, hay un 50% de probabilidades de que sí tenga osteoporosis ya a esa edad. Y a veces puede ser que tal vez no se manifieste como una fractura. Porque el hueso tiene que irse deteriorando y deteriorando y deteriorando. Y a ciertas edades, cuando estamos en una edad todavía temprana, todavía tenemos unos buenos reflejos, todavía tenemos una buena masa muscular. Entonces, si nos vamos a caer, nos sostenemos. Cosa que a veces no ocurre cuando ya tenemos 85, donde cuesta más caminar, cuesta más brincar obstáculos y nos caemos y nos quebramos. Ok. ¿Hay diferentes tipos de osteoporosis? No, solo hay una osteoporosis. Solo hay una. Ajá. ¿Y qué síntomas presenta? Porque si ya, cierto doctor, que usted nos habló de que es muy silenciosa, pero cuando ya estamos frente a un diagnóstico. Bueno, el síntoma que yo le puedo decir es fracturas. O sea, lo que noto llamamos fracturas por fragilidad, en el sentido de que si yo voy caminando de mi propia altura, o sea, no voy corriendo, no he brincado de un lugar alto, sino que voy caminando de mi propia altura, me tropiezo y me caigo y me fracturo, eso es una fractura por fragilidad y eso es el síntoma primordial en la osteoporosis. No, a veces hay dolor, a veces no hay dolor y es un dolor inespecífico. Es un dolor que puede ser producido inclusive porque usted está con una gripe, puede ser un dolor producido porque tal vez tenga alguna otra enfermedad concomitante y eso está activando ciertos receptores de dolor en su cuerpo y que por eso es que usted siente ese dolor. Pero el único síntoma que yo le podría decir es ese, fracturas por fragilidad, ya sea de cadera, de antebrazo, de columna, que son las más frecuentes. Yo tuve una vez una paciente que estaba celebrando el cumpleaños y llegó un nieto y le dio un abrazo y dos y le quebró dos costillas. Ahí se dio cuenta ella en ese momento que tenía algo malo, fue hacerse el examen y tenía osteoporosis. ¿Cómo se detecta la osteoporosis? La osteoporosis generalmente se detecta principalmente por una densitometría ósea. Eso es un examen de rayos X donde es como una mesa que tiene como una especie de brazo que va recorriendo el cuerpo y ese toma como una fotografía de la cadera, de la columna, inclusive puede hacer una fotografía del cuerpo entero y con esa determina la densidad mineral ósea y ya los niveles de densidad mineral ósea ya están determinados por la Organización Mundial de la Salud y ya nos dice de qué límite a qué límite uno diagnostica osteoporosis. Ese es el método diagnóstico. Hay otras formas de pensar que tal vez tiene osteoporosis, una radiografía común y corriente, pero eso depende mucho de la experiencia que el radiólogo tenga porque a veces es subjetivo, si el radiólogo ve que la densidad está más disminuida o no. También hay otras que se llaman la prueba del talón, pero eso son pruebas de tamizaje, donde usted pone el talón en una maquinita y la maquinita trata de imitar lo que hace la densitometría ósea y nos da un valor en T-score, que es el valor con el cual nosotros hacemos el diagnóstico, aproximado. Pero esa prueba del talón es nada más de tamizaje, o sea, que yo venga aquí a la UCR y que decida escoger a todos los estudiantes de la UCR y a todos les hago un tamizaje, entonces para eso nos sirve, pero no para diagnóstico. Incluso si la prueba del talón sale alterada, pues entonces tiene que hacerse una densitometría ósea. Últimamente hay ciertos métodos un poquito más modernos, pero todavía no son la regla de oro, la regla de oro es la densitometría ósea, con TAC, donde se hacen reconstrucciones en tercera dimensión de la microarquitectura ósea, pero en realidad el diagnóstico es con una densitometría ósea de columna y de caderas. Esta es la pregunta del millón, ¿cómo se previene la osteoporosis? Bueno, la osteoporosis, y yo siempre le digo a todo mundo que yo creo que me voy a hacer millonario en un futuro, porque la sociedad actual y sobre todo los niños que están creciendo son los candidatos especiales para que les dé osteoporosis porque están haciendo todo lo contrario a lo que nosotros hacíamos cuando estamos chiquillos, en el sentido de que pasan más tiempo dentro de la casa sin recibir sol, no juegan, ya nadie sabe lo que es brincar la suiza porque están con el Playstation y con todas esas cosas, entonces como le digo son candidatos, entonces eso es lo que están haciendo mal. Lo que hay que hacer correcto y prevenir es salir a tomar un poco de sol al aire libre, hacer ejercicio, es primordial, no se puede uno quedar anquilosado o todo herrumbrado en una silla, tenemos que comer alimentos que sean ricos en calcio, leche, yogur, queso, vegetales verdes, generalmente esos son los que más calcio tienen, hay ciertas semillas que tienen calcio, pero no son todas, también es importante hacer exámenes de prevención, entonces por ejemplo si usted es hija de una madre con osteoporosis a los 40 años debería hacerse el primer examen, es muy importante que se alimente bien en la adolescencia de los 12 a los 18, es primordial, pero como le dije ahora estas generaciones lo que están haciendo es yendo a diferentes restaurantes de comida rápida y entonces no están comiendo como deberían comer, la exposición solar es muy importante, yo sé que aquí en Costa Rica somos el cáncer de piel la causa número uno de cáncer, pero yo les recomiendo a mis pacientes siempre que salgan al sol como cuando tenían a los bebés chiquiticos y que los ponían al sol para que no se pusieran amarillos, ellos tienen que hacer lo mismo, entonces si iba a ponerse ellos al sol sin bloqueador solar porque la vitamina D se transforma o se activa en la piel y si usted se pone un bloqueador solar en ese momento no se activa y la vitamina D es la encargada de absorber el calcio a nivel intestinal, entonces tienen que asolearse unos 15 minutos antes de las 10 de la mañana para que entonces podamos activar esa vitamina D y tener una buena salud. Bueno, a los bebés se les ponía nada más un ratito y a cierta hora. 15 minutos, sí, en la mañana. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa que se nos va esto muy rápido y quédese con nosotros y ya regresamos. Bienvenidos. Hoy en Vivir Mejor vamos a conocer el procedimiento para realizar la prueba para diagnosticar osteoporosis y osteopenia, conocida como densitometría. En este caso vamos a ver el examen de cadera y columna. Veamos. Antes de iniciar la prueba, el médico podría requerir algunas mediciones como el peso y la talla. La densitometría ósea se conoce como DXA y es una radiografía de baja radiación que detecta el porcentaje de pérdida ósea. En otras palabras, se utiliza para medir la densidad mineral o de calcio de los huesos. No es necesario cambiarse la ropa para este examen, pero se recomienda vestir de manera cómoda. El médico da indicaciones generales de cómo colocarse en la camilla. Durante la prueba, debe respirar normalmente y evitar moverse. Este procedimiento no produce ningún tipo de dolor o molestia. La densitometría dura poco. Lo necesario para que el densitómetro examine la cadera o la columna. Los resultados de la prueba se entregan unos minutos después. El médico explica el resultado y da recomendaciones que pueden ser sobre cambios en el estilo de vida. Además, según el diagnóstico, puede indicar si es necesario tomar medicamentos y cuáles. Les invitamos a seguir con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy, conversando acerca de la osteoporosis, para ello nos acompaña el doctor Ricardo París, densitometrista clínico. Doctor, ¿la osteoporosis produce dolor? No, dolor cuando se quiebra, pero mientras la tenga generalmente no produce dolor. Se ha dicho a veces, porque hay ciertas pacientes que llegan y que vienen y que toman el tratamiento y se les quitan los dolores que tenían. Pero eso es más algo característico del fármaco que se le da para el tratamiento que la enfermedad en sí. Entonces, a veces, cuando ya está muy avanzada, se dicen que ocurren microfracturas y que eso puede llegar a inflamar la membrana que recubre los nervios, perdón, que recubre el hueso y que a veces hay cierto dolor relacionado, pero es el 1% de los casos. Normalmente no se siente nada. ¿Hay algún nivel de osteoporosis que sea normal y otro que ya es dañino? ¿Osteoporosis? No, porque cuando usted tiene osteoporosis ya usted va a tener el riesgo de fractura ahí como estampado, ¿verdad? El que usted se quiebre depende de varios factores, depende de la fuerza con la cual usted se cayó, el ángulo con el cual se cayó y el estado de sus huesos. Entonces, si usted ya tiene osteoporosis, usted tiene uno de los puntos de la triada de la fractura, por así decirlo. Entonces, si se dan los otros dos, usted se va a quebrar, no importa el rango que tenga de osteoporosis. Si hay una osteopenia, que eso es diferente, osteopenia es donde el hueso empieza a descalcificarse, no siempre la osteopenia es patológica, o sea, no siempre significa que usted ya va a tener una enfermedad con eso, puede ser que sea algo normal, o sea, el hueso envejece también y la forma en que envejece es a veces teniendo una pequeña descalcificación. Cuando estamos frente al diagnóstico de la osteoporosis, ¿esta es progresiva? ¿Sigue avanzando? Sí, si no toma tratamiento sigue avanzando. Y, digamos, si usted se quiebra, no quiere decir que se quebró esa vez y ya no se va a volver a quebrar más, no. Más bien, si usted tiene osteoporosis, se quiebra, sigue sin tomar tratamiento, esa primera fractura aumenta el triple el riesgo de que usted se vuelva a quebrar otra vez, o sea, que exista una segunda fractura por osteoporosis. Entonces, sí sigue progresando. Cuando usted no toma tratamiento, por ejemplo, yo me acuerdo de un caso de una paciente que nunca quiso tomar nada, ¿verdad? Y tras de eso era asmática, entonces empezó a tener un montón de fracturas vertebrales. Se jorobó tanto que prácticamente que cuando se sentaba la cabeza le tocaba con las rodillas, le dio un cuadro viral, una neumonía y como no podía respirar bien porque no podía ponerse erecta, al fin y al cabo murió por complicaciones respiratorias por esa neumonía. Y todo fue ocasionado porque nunca quiso tratarse y la osteoporosis siguió su curso. ¿Tiene cura la osteoporosis o es solo tratamiento? Bueno, ahí hay un debate, ¿verdad? En el sentido de que sí tenemos tratamiento muy efectivo, lo que uno siempre trata de hacer como médico que está tratando la osteoporosis es que no haya, o sea, detectarlo a tiempo para que usted en ese sentido no poder preservar la mayor cantidad de densidad mineral ósea sana. A veces cuando ya llegan con una osteoporosis, tal vez un poquito más, es que no quiero decir avanzada, pero tal vez un poquito con menos densidad mineral ósea, ¿verdad? Entonces ahí a veces cuesta poder recuperarlas. Entonces con el tratamiento aumentamos la densidad mineral ósea, evitamos que haya nuevas fracturas, pero hay ciertos daños dentro de la microarquitectura del hueso que no podemos recuperar, por eso es que hay gente que dice que la osteoporosis no se cura. Y lo que uno hace es evitar que el paciente se quiebre. Digamos, yo he tenido pacientes que han tenido 10 años tratamiento, nunca han cambiado de su estado de osteoporosis y no se han quebrado. Entonces uno dice, en ese momento valorando si tuvo éxito o no el tratamiento, pues tuvo éxito porque no se quebró ni una sola vez en ese tiempo. Rápidamente, doctor, y antes de cerrar el programa, quisiera que habláramos de la mortalidad, el tema de la mortalidad en osteoporosis. Eso nos preocupa porque a los que tratamos osteoporosis, porque la gente se preocupa más del corazón, se preocupa más de la presión alta de la diabetes, sino que no sean enfermedades importantes. Y generalmente siempre se están cuidando de eso, pero la osteoporosis a veces dicen, osteoporosis no pasa nada, mi abuela tuvo y no se murió por eso. Se murió por una fractura de cadera, es lo que dicen. Pero la fractura de cadera fue provocada por la osteoporosis. Entonces cuando nosotros empezamos a analizar la mortalidad relacionada de la osteoporosis, porque hay que tomar en cuenta que la mortalidad de cualquier persona está ocasionada porque una enfermedad activó algo que la llevó a la muerte. Entonces por eso es que nosotros tenemos que tomar en cuenta la osteoporosis como el factor por el cual se quebró, se infectó y se murió, por así decirlo. Entonces cuando comparamos esas estadísticas, vemos que la osteoporosis tiene una mayor mortalidad que la diabetes, que las cardiopatías y que la hipertensión juntas a nivel mundial. Inclusive hay una estadística donde cada tres segundos ocurre una fractura de cadera. Imagínense lo que ha durado este programa, cuántas fracturas han ocurrido a nivel mundial. Y todas esas fracturas, el hecho de que usted se quiebre la cadera hoy, usted puede llegar a morirse al cabo de un año, hay un 20% de probabilidades de morirse al cabo de un año de una fractura de cadera. Entonces es una mortalidad bastante alta y por eso nosotros estamos interesados en prevenir la osteoporosis, en tratarla en forma adecuada y que ya no sea algo que dicen que es normal que le dé a los viejitos. Bueno, agradecerle al doctor este ratito que ha sacado para compartir este tema, realmente un tema que se las trae y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Con esto terminamos nuestro capítulo de hoy de Vivir Mejor. A ustedes les invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo capítulo y a que saquen su tiempo para vivir mejor. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!